Me celas porque sí, me celas porque no, no quiero discutir si no hay una razón, yo quiero verte feliz, tanto amor, esta ilusión, entonces ¿qué hace falta para ganar tu corazón? Amigos de Mundo Now, bienvenidos. El día de hoy tenemos una entrevista súper especial, nos acompaña el día de hoy Gustavo Torrialba, mejor conocido como Tavo, él es un músico venezolano radicado aquí en la ciudad de Atlanta y vamos a conocer un poco más acerca de su trayectoria y de todos los proyectos que tiene a futuro aquí en los Estados Unidos. Tavo, bienvenido a Mundo Now. Bueno Alfredo, muchísimas gracias por la invitación, antes que todo a Mundo Now, gracias por la oportunidad de estar aquí presente con todos ustedes, gracias a esas personas que nos siguen día a día y bueno, aquí estamos, tú sabes, para contar nuestras experiencias vividas. ¿Cómo fueron esos inicios tuyos dentro de la música? ¿Por qué el género vallenato? ¿Qué es lo que te llama la atención de este género y cómo fueron esos, digamos, esos primeros pasos? Porque uno de niño siempre escucha música y dice yo quiero algún día ser cantante o quiero ser algún día pelotero, beisbolista, pero da esos primeros pasos, por decirlo así. Esa cultura o esa enseñanza me la sembró mi padre desde muy pequeño, le gusta mucho la música. Yo arranqué la música como alrededor de los 11 años de edad y pasé por muchos géneros en Maracaibo, en Venezuela Maracaibo hay un género de la música de los tambores africanos. Me encantó, entré a los tambores, luego pasé a una agrupación que hacía una fusión de tambores con música latina, y luego creé mi propio proyecto. De ahí me dan la oportunidad de entrar a una agrupación muy conocida en el mercado colombiano de música vallenata llamada Los Infieles del Vallenato. Quedo, entro y bueno, ahí empezó mi locura con el vallenato, música que amo, que me encanta tanto, más que todo por la letra, por el mensaje que se transmite. ¿Qué tan duro es ese trayecto de músico, de lograr uno muchas veces sus sueños, de reunir para alguna grabación, para algún proyecto? Hablando un poco acerca de eso. Es muy importante esa pregunta que me acabas de hacer, porque he vivido varias etapas en mi vida. Viví la etapa, como te lo dije, de ser muchacho, tener ilusiones y empezar con amigos, de tocar gratis, de parranda. Luego vivo la etapa ya profesional, que es donde entro con Los Infieles del Vallenato. Los Infieles es un grupo muy conocido y bueno, tocábamos, tú sabes, para muchísimas personas. Luego tomo la decisión de venirme a los Estados Unidos y enfrento otra cara. Ok. Que es la cara de, ya va, yo soy el dueño ahora y ahora acá hay que hacer. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces es un reto muy grande como persona, afrontar tantas cosas, puertas cerradas, muchas puertas también que se abren, logro. Pero siento que es algo, y le pido a Dios todos los días que me dé mucha enseñanza con respecto a eso. ¿Por qué? Porque sé que lo voy a lograr y en algún momento cuando esté ahí, quiero estar preparado y vivírmelo. Vivirme todo este trance de desfrutaciones, de llorar, de muchísimas cosas para llegar. Pero son más cosas bonitas las que me han pasado que cosas difíciles, gracias a papá Dios. ¿Qué ha sido lo más fuerte de todo este proceso? Las inversiones, hay que invertir mucho dinero, para nadie es un secreto. El problema de la música de hoy en día es que si uno se duerme, hay miles que están haciendo música. Y he visto encuestas, he visto que por minuto salen millones de canciones diariamente. Entonces hay que estar ahí. Yo digo que la perseverancia, la disciplina, el esfuerzo, la dedicación y sobre todo el amor que uno tiene por el arte, por hacer lo que uno más quiere hacer en la vida, es lo que te puede llevar. En algún momento Dios va a abrir la puerta, te va a poner con los ángeles, con las personas indicadas para tú llegar. Siempre vas a tener tropiezo, siempre vas a tener frustraciones, parte de la vida, parte del proceso, para llegar al éxito. Tavo, hay algo que en estos nuevos tiempos y en esta evolución ha cambiado muchísimo. Antes había que grabar una producción completa, entrar al estudio, si bien todavía aquí se hace, pero muchas veces tener el respaldo de un sello disquero y el cual se encargaba de la distribución. Ahora con estas nuevas tecnologías entran los mismos cantantes al estudio, pero ellos mismos pueden subir sus canciones a las redes sociales, a las diferentes plataformas de audio. ¿Qué tan beneficioso ha sido eso para ustedes los artistas? Ha ayudado mucho, muchísimo. De hecho, he escuchado a muchas personas que dicen, Hoy en día, quien no quiere darse a escuchar es porque no quiere, porque hay muchísimas maneras de expresar lo que uno quiere hacer. Gracias a Dios, yo he contado con el respaldo de muchos grandes amigos que están por muchos años que he tenido, están en la industria y me asesoran a qué tipo de estrategia, de marketing, de mercadeo hay que hacer para poder llegar al público, pero todo se necesita un esfuerzo y escuché una entrevista de un gran artista que decía que uno solo puede llegar, sí, pero automáticamente ya se crea un techo que ya se necesita el respaldo de una disquera de un sello ya cuando ya es muy grande. Has tenido la oportunidad de grabar con grandes artistas, ¿no? Háblanos un poco acerca de eso porque no simplemente de, Mire, yo soy Alfredo Suárez y quiero grabar con usted o quiero que me colabore con una participación, eso no se hace de la noche a la mañana. Tiene que haber un respaldo o una buena imagen, una buena proyección por parte de ese artista para que el invitado acceda a eso. ¿Cómo fue esa experiencia con esta estrella del acordeón colombiano? A mí se me ocurre la idea un día de escribirle a varios artistas acordeoneros reconocidos como Juancho de la Pilla, Rolando Ochoa, hay muchos, pero me doy cuenta que, bueno, otro artista del género también hace lo mismo, entonces yo digo como que me quitaron la idea que tenía o, bueno, son cosas de Dios. Sentí muy triste, sí, pero bueno, son cosas de Dios. Y fíjate que meses después se me da la oportunidad de grabar con el papá de los pollitos. Entonces fíjate cómo ejecuta Dios en mi vida, que yo digo, wow, Dios de repente no me dio esto, pero me dio el premio mayor, el más grande. ¿De quién estamos hablando? Del maestro Iván Zuleta, acordeonero del maestro Dios me decía, imagínate, el ícono de la música colombiana, una gran oportunidad que me presentó el destino Dios y una gran oportunidad que me dio el maestro Iván Zuleta, de bueno, de hacer un gran repertorio con él, que quedó tan encantado que creo que íbamos a hacer seis, siete temas. Y él me dio, no, hagamos dos, tres más. Para mí fue un placer y maestro le envío un saludo, de verdad, gran abrazo. Usted sabe que lo aprecio muchísimo. Gracias por siempre estar presente ahí, escribiéndolo en llamadas. Y bueno, es una gran oportunidad que le doy muchas gracias a Papá Dios por eso. Me comprometo ante ustedes, oigan lo que voy a decir cuando grabe en el CD, toco un disco con ustedes, para los hombres y las mujeres, los viejos y los muchachitos, yo soy quien toca bonito y le canto cuando quiera, porque tengo buena escuela, yo lo quiero como hermano, tú naciste en Venezuela y hoy te adopto colombiano. ¿Cómo fue esa experiencia y cuántas puertas, digamos, se están abiertas ahora a raíz de esa colaboración? No, increíble. Es que te digo algo, yo creo mucho en mí, si me entiendes. Muchas personas me preguntaban si tenía nervios, si tenía miedo, y yo no sentía, porque yo digo que cuando Dios te presenta la oportunidad, si te estás preparando para eso y Dios te la puso, no puedes quebrar. Vamos a darle, yo estoy aquí puesto y yo confío mucho en mí, creo, y sé mi talento. Y el maestro me dio la oportunidad porque él me vio, si me entiendes. Entonces, si me vio, vio algo en mí. Claro. Entonces, yo decía, no, vamos a darle, vamos a meterle mano. Y sí, pero imagínate, impresionado, me dio ganas de llorar, muchas cosas, porque tener al lado a una persona que admiro y que quiero tanto, y que lo veo tan grande, ¿me entiendes? Porque es una persona muy grande en el género, es de la historia del vallenato, ¿me entiendes? Mejor verseador del vallenato de Colombia, éxito con Dios me desdía, o sea, ni hablar, y con otros maestros también grandes, con su tío Poncho Zuleta, o sea, ha grabado, no, con infinidad de personas, es una leyenda del vallenato. Y tenerlo al lado mío y darme la oportunidad, si me entiendes, le doy muchas gracias a Dios, es un privilegio muy grande. Tavo, dentro del género de vallenato, digamos, ¿qué rama te gusta? Porque te he escuchado cantar Parranda, vallenata, te he escuchado cantar también Al Amor. ¿Con cuál género te identifica más o con cuál te sientes más cómodo cantando? Lo romántico me gusta mucho porque me gusta mucho transmitir lo que es la letra de la canción en lo romántico, sea de amor o de desamor, como lo decimos nosotros, sea un despecho, o sea, algo de enamorar a una mujer o un hombre, en viceversa. Y la Parranda me gusta porque, bueno, me pongo a loquear. Tavo, ¿en qué te encuentras en estos momentos? Háblanos un poco acerca de tus proyectos más inmediatos. Una de las oportunidades que también me brindó Papa Dios es grabar con Erick Martínez y Brit Amador. Ellos son los productores de Colombia, número uno de Colombia, y soy, estoy partícipe de eso, de esa producción. Traigo un tema titulado La que te cae. Es un término muy, muy, muy costeño, pero es un tema de la pluma del maestro Quique Zabaleta, barranquillero. Le envío un saludo también. Y es un tema que transmite, tiene varias perspectivas de verla. Es un tema de amor, un tema de celos, un tema de... No le voy a decir más nada, pero quiero que cuando vean el video es algo que vamos a transmitir, porque le hice una historia basada, distinta, pero se van a dar cuenta. ¿Nos puedes cantar un poquitico y adelantarnos algo? Claro que sí, dice más o menos así. Siento que me amas tanto y eso me tiene contento, pero permites que se metan en lo nuestro, y a mí me duele que tú no confieses en mí. Y trato de que tú hagas siempre parte de mi mundo, y que mis planes se parezcan a los tuyos, pero esos celos son los que te hacen sufrir. Y manda al diablo mis canciones, mis caricias y mis besos, si le crees a los demás, si dudas que te amo a ti, dices que vas a dejarme, y esa es la que te cae. Pues déjame de una vez si yo no te hago a ti feliz, que yo soy un parrandero, que soy loco, mujeriego, que yo nunca te he querido, eso te dicen de mí. Pon mi amor en la balanza para ver si así te alcanza todo lo que hemos vivido y lo que falta por vivir. Me celas porque sí, me celas porque no, no quiero discutir si no hay una razón, yo quiero verte feliz, tanto amor, esta ilusión, entonces ¿qué hace falta para ganar tu corazón? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Tau, ya nos estamos despidiendo ya un sueño cumplido. Grabar con el maestro Iván Zuleta y darle orgullo a mi familia. El cantante del género vallenato que más, digamos, tu referencia, tu ídolo. Dios me decía. ¿Y un sueño por cumplir? Seguir dándole orgullo a mi familia. Ese es mi sueño por cumplir. Tau, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el mayor de los éxitos con este nuevo tema y con todo lo que viene por delante para ti. Muchísimas gracias Mundonao, gracias Alfredo, gracias a todo el equipo de trabajo. Que Dios lo bendiga, por aquí Gustavo Torrialba, ya sabía, la que te cae. A ustedes también, muchísimas gracias amigos por haber estado con nosotros. Yo soy Alfredo Suárez y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!